Quiero quedarme en ti Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño, alguien en quien pensar Imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedarme en tus noches para compartir contigo el amanecer Y así seré sombra y luz a la vez Quiero quedarme en tus noches desojando tu piel Quiero quedarme en ti Indefinidamente Quiero quedarme en ti Desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tus ojos para ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en cada instante de tu vida, de tu amor, 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 de tu amor Quiero quedarme en cada instante de tu amor, 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 de Y desde hoy hasta la eternidad, en cada parte me quiero quedar Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Toma mis manos, construye el edén, y con una caricia dibújame en tu piel Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Quiero ver el mundo como tu lo ves, y realizar el sueño de juntarme en tu ser Quiero quedarte, para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Dirigirme a ti en cada momento, y expresarte lo que siento Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Y que tu seas mi domicilio, y asegurar la eternidad de nuestro hoy día Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches, y compartir contigo el amanecer Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Quiero besarte gota a gota, quiero besar tu rica boca Para siempre ya tu lado estás, y poderte mi vida entregar Apoderarme de tu cuerpo, y quedarme definitivamente en ti